Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Red Woman, podcast presentado por Tricot, en el que vamos a estar hablando con grandes deportistas nacionales, las mejores exponentes en sus disciplinas y sus categorías, sobre su vida deportiva, su vida personal y un montón de cosas más. Mi nombre es Geraldine Molina y estoy en este programa con Ángela González. Red Woman es el podcast presentado por Red Gold y Woman for Sport, la plataforma de nivel mundial que busca visibilizar a las mujeres y mejorar sus oportunidades en su desarrollo deportivo y personal. Red Woman es presentado por Tricot. Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Red Woman, donde hoy día tenemos a Fernanda Maquena, una connotada velocista nacional, que nos acompaña para esta entrevista. Hola, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bueno, primero que todo, agradecer también por aceptar esta invitación. Yo quiero partir un poco de adelante hacia atrás, no tanto atrás hacia adelante. Habitualmente uno parte preguntando cómo empezaste en el deporte, no sé qué, pero yo te quiero preguntar lo último. ¿Cómo fue entrarte que ibas a ser mamá con Santiago 2023 en la mira? O sea, yo creo que para todo deportista, es como el chileno puntualmente, es como el principal motor, meta que uno tiene como en los últimos años, y de repente tú dices, voy a tener que parar, estoy embarazada. La verdad, para mí fue un boost de energía, porque para mí la pandemia fue muy difícil. Fue muy estresante, a mí me encanta competir con público, competimos sola, tuvimos que viajar mucho con la pandemia, entonces tuvimos que estar en cuarentena, yo estaba separada de mi marido porque mi marido estaba en Estados Unidos. Entonces la verdad que después de 2021, yo quedé como un poco saturada, estaba bien cansada, y bueno, antes que dije, veamos, como que abrí la posibilidad, porque todavía había rango de poder clasificar, todavía había tiempo, entonces como que dije, veamos qué pasa, y bueno, pasó. Quedé embarazada, igual yo ya tengo 36 años, y como que también había postergado harto el ser mamá, entonces era un buen minuto para ver si es que quedaba embarazada, y o si no, bueno, seguir entrenando con todo para Santiago de Interpol. Eso mismo también te quería preguntar, como la relación con tu mamá, yo supongo que debe ser súper especial, porque tu mamá también es atleta, para los que no saben, y obviamente uno asume que ella fue como tu principal animadora para decirte, sé deportista, juégatela, alto rendimiento, pero probablemente también lo fue para decirte, sí, puedes ser mamá y deportista, inténtalo, dale, que te vaya increíble. ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo es esa relación con tu propia mamá? Sí, es una relación bien especial, porque como dices tú, claro, ella fue atleta, entonces ella me entiende cuando le hablo de marcas, me entiende cuando el cansancio, pero entonces, y ella sabe, ella fue mamá joven, y también fue atleta después, como que ella tuvo un lapsus, o sea, fue mamá, paró a hacer atletismo, porque estaba en Estados Unidos y era muy difícil la ayuda, y después conmigo empezó a entrenar de nuevo, o sea, quedó embarazada de mí, y ahí corrió y terminó su carrera deportiva. Entonces, la verdad que yo no lo hablé mucho con ella, como, oye, me voy a quedar embarazada, porque como te digo, fue algo como, veamos con mi marido, veamos si pasa, y tuvimos como suerte de que no tuvimos problemas y que fue bien rápido, pero la verdad que, claro, ella también siempre todo el apoyo de que, bueno, si pasa, se puede, hoy en día hay muchas atletas internacionales, la Sherri Ann Fraser, la Alison Félix, entonces, mi generación, que son de mi generación, como que ha puesto un poco el ejemplo, también está la Natalia Ocola, Camila Caram, la Macarena Pinto, entonces, de que si eres mamá, se puede, o sea, puedes seguir, que eso antes, cuando yo era más chica, no estaba, entonces uno tenía el susto de que, pucha, si soy mamá, se va a terminar mi carrera, no vas a volver a tu rendimiento, entonces estaban todas esas cosas que uno por eso no tomaba la decisión y no se atrevía. Oye, ¿y cómo se han cruzado ambos caminos? O sea, el camino deportivo con la maternidad, yo también soy mamá y la verdad es que es fascinante, me encanta, efectivamente también es muy desafiante, y por eso una cosa es en el papel y otra cosa es como uno de verdad lo vive y es súper interesante ver cómo se te ha cruzado en el fondo ambos caminos. Sí, como decís tú, o sea, suena súper lindo, claro, mamá deportista, como uno ve en Instagram, ¿cierto? Como, guau, qué power. Qué tierno verla con su niña ahí en la pista. Pero es súper desafiante, es súper desafiante y también un poco esa es mi motivación, o sea, el poder dar un mensaje de que estoy intentando clasificar a los Juegos Panamericanos, decirle a todas las mujeres que el quedarse embarazada no es una enfermedad, lo hablábamos, bueno, con Benja también, que sí, no es una enfermedad, no es algo como que estás postergándote, sino que es algo natural, que es parte de nosotras, es algo que nos merecemos, no deberíamos postergarlo, o sea, es parte de la naturaleza, si lo quieres como que atrévete para poder seguir con tu sueño, y un poco eso, ha sido bien desafiante, yo tuve un posparto súper difícil, que si bien, claro, como deportista todo el mundo te dice, bueno, súper fácil, tú la tienes, casi que vas a escupirla, ¿cierto? Como, y la verdad que fue bien difícil, pero ahora ya estoy en rumbo bien entrenando e intentando esto. Oye, Feña, y en ese mismo sentido, porque entiendo mucho lo que decís, y también en el mundo, en el fondo laboral y en tu mundo deportivo, a veces, quiero saber cómo te fue con los auspiciadores, o con la gente que te rodeaba, con tus entrenadores, o etcétera, porque, claro, pasa, y digámoslo que cuando uno, en un trabajo, y lo digo de la manera más respetuosa posible, que uno llega a decir, ay, estoy esperando guagua, obviamente, rápidamente, se prenden como, enciendan la alerta, uy, ya abrió la fábrica, ya va a empezar a tener otras prioridades, y uno también se da cuenta que esas alertas se prenden en un mundo laboral, y uno también tiene muy claro que su prioridad sí o sí siempre va a ser su hijo, su guagua, etcétera, pero sin dejarse, o sea, en el fondo, y lograr llegar al camino, al medio que uno quiere, entonces, me gustaría saber cómo fue eso, como todas las reacciones en torno, cómo lo viviste, que nunca... A ver, ya, como te dije, bueno, la pandemia fue un poco difícil para mí, y si bien igual intentamos clasificar con la aposta a los Juegos Olímpicos, no lo conseguimos, igual, claro, tenía a mis auspiciadores, acorde, y al minuto de renegociar, no llegamos a acuerdo, y en eso yo también conté que estaba embarazada, entonces yo estaba pidiendo algo acorde a lo que yo creo que es mi valor, hoy en día, y en eso me pidieron rendimiento, y claramente cuando uno está embarazada, uno no puede tener rendimiento, totalmente, y también, lamentablemente, ahora en la búsqueda, si bien muchas marcas quizás quieren ayudar, o dentro de los organismos quieren apoyar, el respaldo de las platas necesitas tener rendimiento, y yo todavía no tengo rendimiento, porque como algunas mujeres, que no tuve un posparto así de fácil, entonces yo creo que, claro, mi historia como que se asimila mucho quizás a muchas mujeres que no lo pasan bien, quizás en el embarazo, o en el posparto, etc., y por eso ahora como que voy a invitar quizás a marcas que quieran apoyarme, y poder contar mi historia, y así mujeres se sientan identificadas, que a pesar de uno que tiene adversidades, que uno no puede hacerlas, y se suman los que se suman, y tienes tu red de apoyo, y yo ahora tengo mi red de apoyo, mis auspiciadores, mi familia, mi familia, mi marido, y en eso estoy pidiendo ayuda a la federación, que tuviera una recepción muy abierta, y estamos analizando, o sea, viendo porque, claro, yo también entiendo que tienen que haber resultados, pero todavía no puedo tener los resultados, porque todavía estoy en proceso de eso. o las jueguénselas un poquito a ciegas, porque confíen en mí, confíen en mi proceso también. Y qué importante es tener a la hora de los que hubo la empatía con la maternidad, una empatía real. Sí. Es súper importante, porque claro, todos aplaudiendo, pero a la hora de los que, es súper importante que se pongan, y estén ahí. Y yo creo que estamos todos aprendiendo, porque también es algo que pasa laboralmente. Absolutamente. Totalmente. O sea, no te van a ascender, yo creo, si estás justo esperando guagua. O sea, porque vas a estar seis meses fuera, ¿verdad? Pero hay veces, hay empresas que ahora todo está cambiando, y que sí, se la están jugando por la mujer, y dicen, bueno, vuelve, y ahí va a estar tu trabajo, y va a estar todo... Pero pasa el efecto contrario también, porque muchas les dicen, sí, dale, vuelve, no te preocupes, tu ascenso te está esperando, pero ¿cómo voy a aceptar esto? Si me voy yendo ahora, en dos meses más, me voy de prenatal, y al final se hace como el juego contrario también, como, cuesta tanto asumir que hay lugares que tienen mejores condiciones que lo que uno espera, que de repente uno siente que es como, esto es mentira, esto no está pasando. Claro, y uno se autosabotea, ¿cierto? Totalmente. No me lo merezco, y un poco eso... No es mi momento, mejor esperemos, full síndrome del impostor. No, y uno quiere demostrar que a pesar de que uno es mamá, igual va a estar las ocho horas ahí, trabajando sin parar, y al frente de computador, y cuando en verdad, de repente uno es mucho más práctica, y logra apretar el horario mejor, y se entiende, es mucho más eficiente, y todo, y es verdad, pero yo creo que uno, sobre todo al principio, cuando lidia maternidad y trabajo, quiere demostrar que no es ni un poquito inferior a lo laboral, que el de al lado, y que es una... Sí, y me pasó como para contarles de mi historia ahora en estos meses, nosotros con mi marido estamos solo en Estados Unidos, entonces no tenemos mucha red de apoyo, y justamente me pasó eso, o sea, quería empezar a entrenar, pero también me sentía súper culpable de dejar a mi guagua sola, de entonces cómo equilibrar esto, cómo seguir tu nueva identidad, porque tienes que volver a descubrirte como mujer, y decir, bueno, ya, esta sola que soy ahora, también soy atleta, soy mamá, soy profesional, yo puedo, y vamos intentando, y de a poquito, como respetando también tus tiempos, y sin autosobatearte, quizás no te mereces, y yo decía, bueno, puedo pedir ayuda, como, no sé, porque todavía no tengo resultados, entonces, es un poco eso, como, ir encontrando el balance, el equilibrio de todo. Recordemos que Red Woman es presentado por Tricot, tejidos, todos los estilos, todas las tendencias listados, sin mangas, colores, y mucho más, solo en tiendas y Tricot.cl. Ya lo sabes, si buscas lo mejor de la moda a precios increíbles, ingresa ahora a Tricot.cl, o encuéntralo en todas nuestras tiendas, a lo largo de todo Chile. Visítanos. Ya comenzó, récord de precios Tricot, con todas las leñadoras, a 14.990. Descubre todas las tendencias de la temporada, a precios increíbles. Es récord de precios Tricot, con todas las leñadoras, a 14.990. Y toda la tienda, con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Bueno, respecto a esto mismo, yo quería preguntarte finalmente, ¿cómo has logrado compaginar? O sea, bueno, en tus mismas redes sociales, hemos visto que ya por fin estás entrenando, en pista, las fotos con tu hija en la pista, que son preciosas. ¿Cómo lo has logrado, como equilibrar al final? Como me dices que estás en la búsqueda del equilibrio, al parecer encontraste uno. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, lo que pasó que al principio igual en Estados Unidos no podía entrenar muy full, porque todavía estaba con kinesiología. Entonces justo coincidió que cuando vine al Chile, empezaron mis entrenamientos de pista, y ya mis entrenamientos de preparación hacia los juegos. Y con mucha red de apoyo. O sea, al final, la red de apoyo es todo. Y ahora que parto de nuevo a Estados Unidos, bueno, ya tengo una persona que me va a ayudar con la mila. Entonces ya tenemos todo eso organizado con mi marido, y al final es soltar también un poquito, porque ella ya tiene nueve meses, es chiquitita todavía, pero no le va a pasar nada si está, no sé, cuatro horas sin la mamá, si es que sociabiliza con otras guaguas también. Entonces, eso, uno también de soltar. Tal cual. Oye, Feña, y tú tenés como una empresa en el fondo de coach. ¿Cómo todo esto ha influido y cómo lo llevas, como el coaching que estás haciendo tú? Sí, yo soy coach. Ahora estoy con un poco la agenda cerrada en eso, porque también trabajo para una empresa familiar, que es HK Human Capital, que es una empresa de búsqueda y selección de ejecutivo, que también hacemos coaching ahí. Pero estoy dedicada, claro, a mis cosas, porque me di cuenta, no puedo hacerlas todas como antes. Qué importante es entender que uno no las puede hacer todas. Sí, sí, aceptar eso. Y estoy con como con poquitos clientes, que es muy poquito, y eso está un poquito stand-by hasta después de los Juegos Panamericanos. Pero al final, ¿cómo ha sido también eso? Como la importancia quizás de trabajar la salud mental. Sí. Para todo esto, no solamente para ti como deportista, sino también para deportista mamá, como persona, como persona con un postparto difícil, como persona que es coach también, ¿cómo ha sido trabajar eso? Ha sido difícil, o sea, no te voy a mentir, porque allá, bueno, está todo esto cierto de la depresión postparto, yo no sé si tú, ¿eh? No, no, pero sí, con todo el tema de la recuperación, como no podía en un minuto caminar bien, o trotar, o correr, ver cosas que eran tan naturales para mí, sí me empecé a frustrar muchísimo, y a sentir que no avanzaba, y en una de esas dije, pucha, hasta aquí nomás llegó mi carrera como atleta. Entonces, claro, sí sentía que el ánimo de repente estaba arriba, otras veces abajo, y yo creo que lo más importante eso, bueno, o tener un psicólogo, que en mi caso no tuve, o conversar mucho, y yo creo que ahí está muy de la mano, si tienes la suerte de ser mamá con pareja, de que tu partner realmente te apoye, realmente te entienda, conversar las cosas, o si no, tener una amiga también que te esté apoyando, que eso también fue mi caso, que justo coincidió con una amiga que también quedó embarazada, entonces vivimos la misma etapa, y entendía perfecto, entonces cuando a veces, claro que, oye, que no hacen nada de repente los hombres, porque uno se desahoga, pero no, mi marido ayuda harto, pero eso, como tener rete de apoyo, en el sentido de, si estás lejos, bueno, poder comunicarte, poder conversar, poder, o sea, saber que tienes gente cerca, aunque no estén cerca físicamente, claro, y tomar conciencia también de tus emociones, como que está bien, si tienes ganas de llorar, llora, o sea, y yo creo que eso, claro, mi aprendizaje como coach, me ayudó mucho para yo, estar consciente de mí misma, y estar viviendo, como que quise vivir, lo que estaba viviendo, como vivir mis emociones, sentirlo a concho, sentirlo a concho, entonces que a veces eso, claro, nos hace como, no es sufrir, como podía ser la palabra, es sentir más las emociones, que estoy como repitiendo las mismas palabras, pero, pero, como no privar, vivir a concho, como vivirlo, sí, vivir, sentirlas plenamente al final, no como darte como el mínimo espacio para poder llorar, el mínimo espacio para estar triste, el mínimo espacio para estar feliz, y se acabó, sí, y eso, y al final, tengo una guagua que es muy alegre, exquisita, entonces yo creo que, una delicia tu guagua, en las redes sociales, de mí la exquisita, exquisita, se hace como partner tuya y cómplice tuya también. Oye, Feña, tú en verdad eres una velocista súper, como reconocida a nivel nacional, súper querida también, ¿cuál es el legado que quiere dejar la Feña Maquena, a todas las mujeres que están empezando, o que ya están a mitad de camino, de ser velocistas, atletas, deportistas, etcétera? Sí, mi legado es que, que se colaboren, a mí me encanta competir, o sea, yo soy una competidora, me pongo en la pista, y voy a competir, y obviamente quiero ganar, como todo el mundo que se para en una pista, o en una competencia, pero para mí, yo siento que el resto es súper importante, o sea, si yo estoy compitiendo, mis competidoras, son igual de importantes que yo, porque ellas van a colaborar conmigo, para que uno, cada una saque su mejor versión, y de ahí la que gana, gana, o sea, pero creo que, que de repente, acá en Chile se pierde eso, y es como competir, porque yo quiero tener el récord, y yo quiero tener, y quiero ser mejor que tú, y quiero ser mejor que tú, y quiero ser la más buena, que está bien, pero, yo creo que hay que colaborarse, y en eso, uno va a sacar su mejor potencial. Oye, Feña, y en lo deportivo, tu sueño en lo deportivo, así a mediano, a corto, a mediano plazo. Estar en esos Juegos Panamericanos, ese es mi sueño, o sea, para mí, Santiago 2014, fue increíble, correr con 30 mil personas, en el estadio, en uno de mis torneos, memoria favorita, y estar en Santiago 2023, con esa energía, correr en Chile, creo que sería muy bonito. ¿Y ahora qué es lo que se viene para ti? Santiago 2023 en cinco meses más, pero antes, estos cinco meses. Ahora sigo, bueno, llevo seis semanas de entrenamiento, entonces, voy a competir en julio, esa es la idea, y después en agosto, voy a estar acá en Chile compitiendo, y tratando de estar dentro de las cuatro mejores de Chile en 400 para estar en la aposta. ¿En agosto ya tendría ahí claridad en el fondo? Yo creo que es más septiembre. Perfecto. Sí. Pero se viene. Pero se viene, sí, o sea, me he sentido lo que es extraño, porque uno dice, hoy estoy súper cansada, a veces no duermo mucho, pero tengo una energía que es como imparable, los entrenamientos, que antes yo consideraba que quedaba muerta, y que hoy dormía siesta dos horas en la tarde, ahora como que ya, esto fue, listo, creo que mi umbral del dolor, está mucho más alto, y el cansancio yo creo que uno tiene los primeros meses de maternidad, no se comparan a nada que he vivido, así que, bien. Pero eso igual te ha servido un poco como, también para poder desarrollarte más como deportista. Sí, muchísimo, o sea, sin, como que, todos los entrenamientos duros o algo cuando estoy a punto de darme por vencía, yo siempre le digo a la gente que, como que coaché o de repente consejo, bueno, acuérdate de algo que quizás donde sufriste o que lo pasaste, no sé, que fue duro, o todos los entrenamientos que tuviste, bueno, para mí fue el parto, entonces, cada vez que me quiero dar por vencía, es como, acuérdate de eso, y no hay dolor, se puede seguir. Oye, Feña, un gusto tenerte acá, lo máximo tener esta conversación así, tan, tan real, tan humana, y de temas tan importantes, que efectivamente, a todas, de una u otra manera, nos llegan, nos llegan profundamente, así que, y un gusto que te hayas abierto, y nos conté todas estas cosas, gracias a ustedes, te deseamos la mejor de las suertes, y bueno, y que, ojalá poder verte, nos vemos los Panamericanos, y que de todas maneras, salga todo, todo muy, muy bien, un gusto hacerte acá, gracias, se pasaron. Bueno, gracias a Fernanda Maquena, este fue un nuevo capítulo de Red Woman, nos vemos la próxima semana, con un nuevo capítulo, y muchas más deportistas, chau, chau.